Miren cuanta belleza, miren cuanta belleza las cachifuristas del complejo educativo Raúl Flores Moreno de acá de Cantón Huizquil Haciéndose presente en esta linda mañana, cerrando el mes cívico ellos acá en su lindo Cantón Se nos está pasando lo mejor, de verdad que sí, bien de mañanita empezamos ya la transmisión, esperando que les guste Andamos bien madrugado hoy, andamos bien madrugado porque también estuvimos en la llegada de Fran Rubio a tierra Y pues ahora andamos aquí en lo que es el desfile de Cantón Huizquil, buena, bastante actividad este día para mí Y pues de verdad que les he pasado muy bien, les he pasado muy bien pues aquí andamos desde la madrugada en acción También presenciando lo que fue digamos la llegada del astronauta salvadoreño Que también estuvo presente ya en tierra, estuvimos presentes ahí en Conchagua También dando la cobertura a esto porque era bien importante saber que un salvadoreño Por primera vez digamos viajaba hacia la NASA y pues regresó con mucho bien, gracias a Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Saludos a todos los que no me siguen pues pueden buscarme a través de Misael Gómez El Salvador Saludos a todos los que siempre ven los videos Saludos a todos ahí para Marisa Martínez hasta California Saludos ahí para toda la gente allá en los Estados Unidos que lo ven a través de la página de La Unión El Salvador Su fiesta, su gente y más Estamos presenciando lo que es el desfile de cierre de acá del Cantón Huizquil Con la presencia de la Cachipurista 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 de la Raúl Flores Moreno Un saludo muy especial a toda la gente linda y hermosa de Guizquil aquí en Guizquil pues hay mucha hermosura mucha belleza de personas y pues por eso ando acá porque la verdad que pues me siento muy en casa muy en casa digamos haciendo estos videos ya que pues estamos exactamente digamos con nuestra vieja gente de Cantón Guizquil saludos para María Luisa hasta con Chagua saluditos, saluditos, saluditos saluditos, saluditos en vivo desde Cantón Guizquil para el mundo recuerda que los videos vamos a llevar de 20 minutos no más de 20 minutos en vivo así que pendientes ahí 20 minutos en vivo vamos a tener de video no más todos los poderes mi venda gente de Cantón Guizquil vamos a ver Gracias por ver el video. También para José, Antonio Vásquez, Valladares. ¡Gracias! 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 ¡Ven! ¡Ahora sí! Recuerda que vamos a transmitir en vivo 20 minutos de que pendientes, ya solo faltan 10. Recuerda que también estamos saludando a toda la gente que me ve en YouTube. Saludos a toda la gente que me ve en YouTube. Como el canal, como lo es, digamos, Misael Gómez El Salvador en YouTube. Saludos a todos los que están aquí. Ahí estamos, Robert. Saludos a toda la gente linda que siempre ve los videos. Estamos aquí en Cantón Huizquil, llevándoles a ustedes este evento de cierre cívico oficial ya. Por parte del complejo educativo Raúl Flores Moreno de Cantón Huizquil. Que se hace presente esta linda mañana haciendo oficial ya este cierre cívico. Así que saludos a todos los que siempre se conectan a través de la página de La Unión El Salvador. Sus fiestas, su gente y más en vivo para todos ustedes desde Cantón Huizquil. Saludos hasta Nueva York. Saludos hasta Nueva York. Saludos para allí para amigos canales. Así que saludos. Vamos a ver. Saludos para Yesenia Álvarez. Saludos. En vivo desde Cantón Huizquil para el mundo. ¿K Vamos a dormir. Solamente se nos hagan. Vamos en vivo desde hemos llegado a mi lado. No, 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 no. No, 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 no. 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 Especiales. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gómez.